Yo leí esta porción Dios mío y mi corazón se quebró porque leí que 250 incensarios Tú también y Aarón cada uno con su incensario y miren lo que dice el verso 18 Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Dice aquí entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación Sabes en el momento cuando uno cree que tiene todas ganadas aparece Dios para defender su autoridad Aparece Dios y cuando aparece Dios, uy hay que temer, hay que temer Nunca se levanten contra la autoridad, amen la autoridad, respétenla La autoridad ha sido puesta por Dios con un propósito Si no lo puso a usted en el lugar que ha puesto a otros es porque Dios no quiere Es porque Dios tiene un tiempo para todas las cosas Es porque a usted no le conviene, es porque Dios cree y quiere lo mejor para usted Y lo colocará en el lugar que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, en el kairos de Dios No es cuando nosotros queremos, a veces queremos correr y hacer las cosas que deseamos Y comenzamos a ir contra el hombre de Dios, a criticarlo, a murmurar y a decir Este hombre está equivocado y a veces los equivocados somos nosotros Y murmuramos y decimos cosas sin temor, sin respeto, sin saber que Dios oye todas las cosas En secreto, nunca escúcheme, nunca quede bien con otras personas tratando de causarle dolor al pastor O hacerle daño, nunca, usted debe estar del lado de la autoridad siempre Ellos estaban en contra de Moisés y cuando este Moisés, cuando este Moisés Estaba hablando con ellos, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación A toda la congregación y Jehová habló a Moisés y a Arón y les dijo Apartado de esta congregación y los consumiré en un momento Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios de todos los espíritus, de toda carne No es un solo hombre el que pecó, porque a Irarte contrató a la congregación Estaban intercediendo, mira el corazón de Moisés y de Arón Eran amantes del pueblo, amaban a la gente Ellos merecían morir porque eran rebeldes, pero Moisés y Arón cayeron de rodillas Dios no los mates, mata a los que merecen pero no al pueblo porque el pueblo es inocente ¿Saben qué sabía Arón y Moisés? Que hay gente que es sencilla, que es arrastrada por líderes malos Por ejemplo los que dividen una iglesia se llevan 10, 15, 20 y la pobre gente los sigue al matadero Porque todos los divisionistas son malos, son traidores y son irrespetuosos a la autoridad de Dios Nunca siga a nadie que divida la iglesia, nunca vaya tras nadie que esté hablando contra la autoridad de Dios O usted va al cementerio espiritual Usted siga a los que aman la autoridad y a los que llevan la torcha encendida A los que llevan la luz iluminando sobre las tinieblas Ame a sus padres, ame a usted a los maestros Ame a los jefes en el trabajo, ame a los pastores Ame la autoridad, si usted ama la autoridad está amando a Dios Entonces Dios hizo algo Le habló a Moisés cuando estaba postrado y a Aarón pidiendo por el pueblo Habla a la congregación y diles Apartado de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán Apartes el pueblo Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán Y los ancianos de Israel fueron en pos de él Me gusta a mí Los ancianos están del lado de la autoridad Este debe ser el espíritu y la grandeza de los hombres de Dios Los hombres de Dios que están al lado de un ministro Deben estar a su lado siempre En las buenas y en las malas En los aciertos y en los desaciertos Ellos deben ser así puntuales Los ancianos no les importó el pueblo No les importó Coré, Datán y Abirán Les importó que estaban del lado de Moisés y de Aarón Porque estaban del lado de Dios Y fueron al lado de Moisés Y Moisés habló a Coré, Datán y Abirán Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y de Abirán Alrededor de él Y salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos Mientras el pueblo se aparta Coré, Datán y Abirán Sacan a sus mujeres y a sus hijos Y están con sus incensarios y los 250 Con un espíritu rebelde Contra Moisés y Aarón ¿Saben qué? Cuando nosotros nos rebelamos Contra la autoridad Estamos arrastrando y matando A nuestros hijos Los llevamos de encuentro Los hijos no tienen que sufrir nunca Las maldades de los padres Ni las rebeliones de los padres Nunca Uno expone la familia A mí me ha tocado llorar Mire, 32 años A uno le salen arrugas Y canas y canas verdes Me ha tocado llorar con personas Que se han levantado Y que han querido llevarse Cuatro, cinco, seis personas Y yo les digo Usted quiere irse Usted quiere iniciar un ministerio Salga por la puerta Les he dicho Aquí hay un redil El redil tiene una sola puerta No dos Usted debe entrar por la puerta Y salir por la puerta Si usted se tira por las trancas Usted es un ladrón y un salteador Usted no vino de Dios Si usted quiere hacer un ministerio Váyase solo Comience de la nada Como su servidor Que comenzó en la zona de prostitución En la calle Sin gente Yo no vine a molestar a nadie Ni a pedirle ovejas a nadie Vine a predicar en la calle Sin templo Sin dinero Sin nada A los que iban y venían Usted es llamado por Dios Espere que un día Le ponga la mano el apóstol Y lo envíe Mucha gente ha fracasado Y se ha lanzado antes de tiempo Y se lanzó por el portillo Dios no puede bendecir A la gente que hace esas cosas La gente a quien dio Para bendecir Es la que entró por la puerta Y salió por la puerta Bendígame pastor Póngame las manos encima Eso es Lánceme Envíeme A cumplir la misión Todo aquello que me ha enseñado Y ha puesto en mi corazón Quiero cumplirlo Estoy apasionado Por el ministerio Pero tiene que ver Con el corazón de la gente Todos estos eran rebeldes Porque tenía un corazón malo Porque estaban inconformes No hay pecado más terrible Que la inconformidad La inconformidad Nos hace ciegos Ignorantes El hijo pródigo Se fue de casa Porque estaba inconforme Y regresó Pero el más inconforme No era el hijo pródigo Sino el hermano del pródigo Cuando el padre le dijo Hagamos fiesta Póngale un anillo nuevo Vestido nuevo Porque este hijo muerto era Y ha resucitado Perdido era Y ha sido hallado Maten el mejor cabrito Y hagamos fiesta por él Y cuando su hijo Y yo la fiesta Los tambores La música Le puso todo raro Y le dijo el padre Entra Y dijo no El hijo entra Pero que te pasa No es que este tu hijo A quien le diste la herencia Y malgastó todo Y ha vuelto ahora Le has hecho matar el cabrito Le has vestido bien Le has puesto un anillo Y yo que estoy en casa No me has dado Ni siquiera un cabrito Para compartirlo con mis amigos Usted lo ve Parecía que estaba bien Pero estaba inconforme No hay cosa más triste Estar inconforme Cuando uno está En una casa como esta Debe estar alegre Debe estar feliz Debe estar realizado Trabajando apasionadamente Le reconozcan o no Uno sabe que no trabaja Para el pastor Sino para Cristo Jesús el Señor Haciendo la obra Y nadie que trabaja Trabaja en vano Dios bendecirá El trabajo de nuestras manos Aplauda al Señor Pues con fuerza Dios bendecirá El trabajo Nos recompensará Aquí o allá Usted ve al hijo Inconforme Molesto Pero el padre Le dijo Hijo Me pides a mí Un cabrito Si todo lo que aquí Hay es tuyo Comételos todos A veces estamos En la casa Inconformes Con toda la bendición De la casa Y ni siquiera Nos damos cuenta De lo que tenemos Porque la inconformidad Y el celo Nos ciega Ven Por eso tenemos Que madurar Crecer Aprender Desarrollar Como hombres de Dios Y ustedes como mujeres De Dios Y entrar a un punto De equilibrio En la vida En la vida En la vida Gracias.